1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, arriba, 5, 7, 8. Así se preparan estas niñas poblanas quienes representarán a la entidad en el All Star International Championship, competencia que se llevará a cabo en Orlando, Florida, y que concentra los equipos más importantes de animadoras oporristas del mundo. Son 27 integrantes de diferentes escuelas y somos el único equipo de Puebla y de México que irá a representar en esa categoría, que es categoría 4.2, es decir, son niñas de 10 a 18 años, y bueno, la verdad es que hemos trabajado durísimo, los padres de familia igual. Estas 27 deportistas poblanas han sido campeonas estatales y dos veces nacionales en la disciplina. Por ello, se preparan arduamente para lograr obtener primero un buen lugar en la etapa clasificatoria, para después representar dignamente a México en la etapa final. Estoy más que nerviosa, emocionada, y estoy preparándome tanto como en los entrenamientos como en mi casa, desde hacer lo que me piden y apretarme las cargadas y sonreír mucho. Porque es un deporte completo, no son niñas con pompones bailando en un partido americano, ellas son gimnastas de alto rendimiento y están exponiendo la verdad, pues, su vida muchas veces porque es un deporte de alto riesgo, ellas no es lo mismo una caída de piso que de dos, tres metros de altura, ¿no? La competencia se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de marzo y las participantes cuentan entre 10 y 18 años de edad. Con imágenes de Miguel Sánchez, Alberto Rueda, Noticieros Televisa.